Ya que estamos metidos aquí en este asunto, perdón, que no me he irritado de la garganta porque me hice ahorita una birria, que más bien que birria parecía consomé, pero bueno, ellos dicen que es birria. Yo les estuve ahorita hablando de los donuts, el neck donut de las balas de los cascos. Bueno, ahora viene otra complicación en otro asunto que debemos de tratar también, es el necktorn o el necktriming de tus cascos. De igual forma, en la parte exterior, el interior del casco, ya les dije que iban a trabajar con la rima por el interior. ¿Sí? Que muchas de las veces, como les expliqué en el video anterior, puede ser contradictorio porque expandimos de más el área interior del casco tratando de quitar el donut. ¿Sí? Y en el momento de querer sentar nuestras puntas, pues van a quedar algo sobrevoladas, sobrepasadas, flojas. Y luego entra la complicación también de hacer el, el necktorn. Les voy a mostrar por aquí algunos utensilios para hacer el necktorn. que lo que tratamos de hacer es reducir el perímetro exterior o el diámetro exterior de nuestro cuello de bala. ¿Sí? De manera que quede similar en todo su alrededor. Es decir, que aquí, es lo mismo que acá, hacia alrededor. Pero viene un problema existencial, que esto lo estamos haciendo nosotros tratando de hacer. Que nuestra bala entre directamente al área de jump del cañón y que se siente bien y que tenga los mismos dimensiones en todo el alrededor del cuello de la bala o del casco. Pero aquí viene otra complicación. ¿Tú cómo sabes? Que tu cañón, ¿sí? O el área desde el asiento de tu cañón, ¿sí? Es igual aquí que acá. O es igual, imaginemos que esto es el cañón, ¿sí? Esto es el cañón. ¿Cómo sabemos si es más grueso aquí, si es más delgado aquí? Y de igual forma, ¿cómo sabemos si en esta parte de aquí es más gruesa que la parte de acá, que la parte de arriba, que la parte de acá? Y al momento de meter esto en el turn, que es el trimming ese, pues estamos reduciendo, ¿sí? Sí, va a ir girando nuestro casco. Y en las áreas en donde milimétricamente, ¿sí? Lo vamos a medir esto con un micrómetro, ¿sí? Al momento de rozar el filo de nuestra torneadora, va a rebasar esa área donde está más ancho o más expandido, o en donde el casco tiene un poco más de ovalación, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a depender, dependiendo, aunque se lo diga redundante, del área de la recámara, del área del cuello de cañón, del área donde va a sentar el cuello de la bala, o el cuello del casco. Entonces, para mí, mi punto de vista, hacer este tipo de acciones, o de rebajas, ¿sí? En el exterior del diámetro del cuello del casco, para mí, es pérdida de tiempo. Algunos dirán que es mayor precisión, que porque entra en todo su área de alrededor, es similar, conforme al cañón, etcétera, etcétera. Pero lo vuelvo a repetir, tú no sabes si tu cañón por dentro es todo igual. Tú no sabes si cada disparo lo está sacando, y lo estás poniendo a prueba en un medidor, y te está dando lo mismo. O cada disparo que tú realices, lo saques y midas con el micrómetro, ¿sí? Todo alrededor, y todos te marquen exactamente lo mismo. No va a suceder. No va a ser posible. Entonces, para mí, hacer la reducción del exterior del diámetro del cuello, para mí, es pérdida de tiempo. Lo vuelvo a decir, para algunas personas será darle mayor precisión, para algunas personas será darle un mejor asiento, para algunas personas será lo correcto, para mí no. Para mí esto es pérdida de tiempo. Ya es cuestión de criterios. Ustedes tómenlo a su criterio. Si ustedes van a realizar este tipo de acción, este tipo de rebaja en el diámetro exterior del casco, en el medidor del cuello, pues ya es cuestión de ustedes. Entonces, yo aquí les dejo mi punto de vista, nada más. Y se los explico y se los digo, porque también tienen que caer en algún día en la complicación. De decir, oye, ¿sabes qué? Ya hice todo lo anterior, pero no he hecho esto. ¿Sí? Entonces, ¿en qué me beneficia o en qué me afecta hacer esto? Yo les digo que para mí es la afectación, porque en el área del casco, todo alrededor del grosor del casco, nosotros no sabemos si en esta parte es más grueso que las demás áreas. No sabemos si en la parte de arriba es más grueso que las demás áreas. Entonces, al momento de hacer la reducción, claro que la reducción, el reductor, el filo del reductor va a rebajar esta área, la área más gruesa. Y ya vamos a dejar esta área conforme a las demás. ¿Sí? Pero, ¿cómo sabemos? Imaginemos que este es el casco, que este es el cuello. ¿Cómo sabemos si esta parte gruesa nada más es en este pedacito y no en todo esto? Y si esta parte delgada nada más es en el filo de la boca del cañón y no en la parte completa de atrás, o en todo este resto del lateral. ¿Sí? Estamos hablando de algo que yo veramente lo veo como no una buena opción para realizar. Pienso que es quitarle fuerza al cuello del cañón, al cuello del casco, en algunas de sus áreas. Porque, lo vuelvo a repetir, tú lo vas a meter, según tú, con esa reducción y todas las partes iguales, perfectas, lo vas a meter, en el momento de dispararlo, la expansión de gases, la expansión de metales, conforme con el calor que se genera dentro del casco, va a impulsarlo hacia las orillas del área de la recámara de asiento del cuello casco. ¿Sí? Del cuello del casco cañón. Y, ¿quién te dice a ti que en esa área interior es perfecto el círculo? Es perfecto el diámetro. Es muy ilógico. Pues, aquí les dejo este video cortito, esperando que entiendan lo que les quiero decir. Y, si se van a meter ya en esta otra complicación, de hacer la reducción de diámetros exteriores, de grosores del casco, el cuello del casco, piensen dos veces antes de hacerlo. Pues, amigo Carlos Garza, los invito a que se queden en este canal, los invito a que compartan y que me dejen su comentario. Lo vuelvo a repetir, este es un punto de vista muy a mi criterio. Ya ustedes sabrán si lo hacen o no lo hacen. Gracias. 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 Gracias.